Kit, te necesito. Es lo que le dice este manchego a su coche cada vez que quiere utilizarlo, porque se ha construido una réplica exacta del coche fantástico. Mi madre me enseñó lo que fue la serie del coche fantástico. Me inflea episodio, me inflea episodio. Me propuse desde ese instante que yo no solo tendría que tener uno, sino que tendría que ser el mejor del mundo. Como el kit de la serie, este coche arranca solo. Como tú dices, señor Knight. Tiene todos los elementos de electrónica que llevaba por aquel entonces. Tiene hasta el pedal del acelerador que en el momento en el que lo pulsas suben para arriba los leds. Luego veremos si la única diferencia entre kit del original y este kit es que el ambientador es de queso manchego. Me da un poquito de envidia este amigo manchego. Como mola, ¿eh? Se ha dado un buen caprichazo. Sí, sí, sí. Viva la vida. El ambientador es kit pa. ¿Pero eso no es mata mosquitos? Madre mía. Pero bueno, vale igual. Bueno, hoy vamos a hablar del programa, os vamos a encargar los deberes, hablando también de vuestros caprichos que algunos seguramente os habréis dado. A lo mejor no como ese kit, pero en fin, cada uno lo suyo, ¿no?